Bonita, guambrita, toda la vida te quise No hagas que tu indiferencia mi corazón martirice No hagas que tu indiferencia mi corazón martirice Amar siempre me juraste, y era guambrá sin conciencia Amar siempre me juraste, y era guambrá sin conciencia Después solo me dejaste, amargando mi existencia Después solo me dejaste, amargando mi existencia Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Desde el mesín sin sabores, que destrozan corazones Desde el mesín sin sabores, que destrozan corazones Te engañarán como un niño, y guerras sin esperanza Te engañarán como un niño, y guerras sin esperanza Pagando la desconfianza, que hiciste a mi cariño Pagando la desconfianza, que hiciste a mi cariño